Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachos, el día de hoy les tengo un haul. Ya saben ustedes que me encanta la tienda de Boohoo. Entonces, la vez pasada les hice un video y al parecer les encantó. Muchas vi que ordenaron, así que hoy les tengo otro. Trataré de dejarles todos los links en la descripción, así que vamos a comenzar. Siempre, siempre me gusta esperarme y abrir los paquetes con ustedes, no sé por qué. Ustedes saben que Boohoo es una tienda con una súper calidad, súper buen precio. En la descripción les voy a dejar todos los enlaces. Ya saben que me encanta ordenar mi ropa deportiva ahí. También he ordenado como ropa para salir y está padrísimo. Miren, todo viene en su bolsita. Y he estado obsesionada con este color, así que ordené este pantalón color lila, vamos a decirle. Pero miren, esto es lo padre que tiene como aquí esta partecita como para la cintura. Me los voy a estar midiendo para que vean cómo se ve y los outfits que puedo armar. Este sweater también es de ahí. Me encanta, está cómoda. Me encantó el color. Es como beige con pistache. Se está usando mucho este color, así que no lo empuese. Ustedes saben que amo, amo los sets. Boohoo tiene muchísimos sets padrísimos. Sets de todo tipo. Sets para salir, de noche, de baile, de traje. Y también sets cómodos. Y ustedes saben que tengo un montón de sets. Y ordené este. Este lo ordené en talla SM. Viene bastante amplia la ropa de Boohoo. Más que nada, viene estilo oversize, flojito. Ese es el estilo que se está usando. Si quieres usar el estilo flojito, pues te recomiendo ordenar tu talla original. Y si quieres que te quede un poco más ajustado, bueno, como en esta prenda, en este tipo de prendas. Sí te recomiendo ir como una talla abajo para que no te quedes tan flojo. Este color, nuevamente, se está usando muchísimo. Tengo uno parecido, pero es como tipo acid wash. Le llaman como deslavado, como tipo viejito. Pero está hermoso porque les voy a dejar fotos si puedo. Creo que se los enseñé en el juego pasado, sí. Y este, pues, es el set. Y lo que me gusta es de que el pantalón siempre trae sus... Estas tiritas para ajustarse. Que viene muy conveniente. Porque así te puedes asegurar de que el pantalón te va a quedar bien ajustado. Y ejemplo, metes tu teléfono, tus llaves, tu labial, lo que necesites en tus bolsas. Y no se te cae el pantalón. Trae otras bolsas aquí abajo. Muy mono. Bueno, en todo lo nuevo de Buku encontré este... Se está usando muchísimo este estilo como si fuera de carreras, deportivo, color block. Y elegí este pantalón. Pienso que a lo mejor con una blusa, ya sea verde, negra o blanca, se va a ver bien. Y unos tenis, tal vez mis Converse. Este sí viene amplio también. Y este lo agarré en talla large. Para asegurarme que estuviera bien, bien flojito. Enseguida tengo unos vestidos bien hermosos que espero que me queden, de verdad. Traté de... Déjenme ver, ya no me acuerdo bien, pero... Siento que con el cabello negro me van mucho mejor estos colores. Antes cuando lo tenía rubio, sentía que... Güerito. Sentía como que podía usar unos colores y otros no. Porque o te ves más morena, se te ve el cabello muy amarillo. No sé, como que no me sentía tan cómoda usando ciertos colores. Pero siento que con este... Con este color de cabello, este color se ve muy, muy bien. Este es un vestido. Ya me lo quiero medir para que lo vean. Tal vez han visto que se está usando muchísimo estilo como camisa, pero vestido. Que es este caso. Agarré esta blusa que es como vestido largo. Me encanta el color. Otra vez siento que este color con este color... Este color de prenda con mi cabello luce muy, muy bien. Me encanta en lo personal. Ya sea que lo quieres usar con botas, hasta con tenis. O tal vez si quieres estar cómoda y ponerte hasta una mallita, un chor abajo. Se ve muy bien. Este de aquí es parecido. Miren qué hermoso. Si andan buscando o tal vez, no sé, prendas que sean como de este estampado que se está usando bastante, bastante. Les recomiendo totalmente visitar Buhu. Tienen un montón de blusas bien bonitas, vestidos. Como este material, más bien el estampado de paleacate o paño. Que yo creo que todas lo conocemos. Y está preciosa. Es un vestido, otra vez, flojito para estar cómodas. Y como esperemos que ya llegue las temperaturas calientitas para estar cómoda en este tipo de prendas. A lo mejor donde ustedes viven ya pueden utilizarlas. Donde yo vivo aún no. Porque sí hay días medios fríos. Pero tenía que agarrarlas. Y saben, si ven algo y les gusta, definitivamente agárrenlo porque se termina rapidísimo. Si me han visto un montón de suéteres que traigo así flojitos, seguramente son de Buhu. Siempre, siempre trato de compartirles por ahí en los blogs los links, si encuentro o si no se me pasa. Pero sí, casi siempre mis suéteres son de ahí. Ahora, como saben, se está usando mucho, mucho los pantalones estilo piel o cuero. Yo ordené tres. Este verde que se estira, pero tiene el efecto como de cuero. Pero está cómodo. Vamos a ver cómo me queda con unos taconcitos. Probablemente sabe hermoso. Y este otro blanco. También. Tienen ahí un montón de este tipo de pantalones. A unos precios muy accesibles. Y están padrísimos. Miren esto con botitas, con lo que quieran. Me los voy a estar midiendo con outfits para que vean qué precioso se ve. Súper cómodo. El material tiene como suavecito en la parte de adentro para asegurarte que si sudas, pues no se sienta como que no respira tu piel, ¿no? Y obviamente no me podía faltar uno de este color. Siento que es bien indispensable estos colores básicos, ¿no? A ver si no parece que ando desnuda con unos pantalones de eso. Todo completo. No, pienso que se va a ver bonito con los outfits que voy a armar. Así que espero que sí. Igual si andas buscando playeritas, ahí vas a encontrar muy, muy económica. Yo en Instagram les he compartido un montón. Por aquí sí puedo ponerles fotos, se las voy a poner. Muy buenos precios. Desde $6 dólares, $9 dólares, $10 dólares. Con unos estampados bien, bien padres. Que a mí en lo personal me encanta estar cómoda. Me gusta ese estilo como deportivo, cómodo. Yo sé que les va a gustar, yo sé que les va a gustar. También, ustedes saben que están muy en tendencia este tipo de camisetas. ¿Camisetas? Sí son. Y ahí encuentras de todos, de todos los colores. No sé, estoy muy inclinada en este momento para estas tonalidades. Como colores más neutros. Este verdecito, les digo, está súper en tendencia. Aunque vamos entrando a la primavera. Pero está muy en tendencia. Se está usando mucho los colores neutros. Siento que sería más fácil combinar nuestra ropa en el closet si tenemos ropa neutra. Que un color vibrante. Igual si quieres utilizar un color vibrante y si tienes ropa color neutro. Es más fácil, 100%. Elegí este pantalón. Es una mallita. Es una mallita. Súper cómoda, ya saben. Pero me encanta a mí el detalle de que es como deslavada. Me encanta, me encanta que se vea así como viejita, como deslavadita. Tengo un montón de blusas, suéteres, pantalones. Que entre más viejos se vean, más me encantan a mí. Tal vez no es el gusto de todas las personas. Pero a mí me gustan. Creo que la última vez del haul les enseñé unos leggings de estos. Que son como estilo wet. Que le llaman de piel. Estos son de ahí. La verdad me gustan mucho. Se los mostré en unas fotos en Instagram también. Y es tipo como mojadito. Pero tiene como un acabado platinado. Más que nada como para utilizarlos de noche. Pienso que se ven bien. Ahí los pueden encontrar de muchos estilos. Me gusta que tienen la banda de arriba un poco más gruesa. Para estar como que te ajuste. De hecho el elástico mide más de una pulgada. Entonces eso siempre me gusta. Que el elástico esté un poquito más grueso. Para que se meta. Agarré esta blusita. Vamos a ver si me queda. Espero que sí. Pero se me hizo bonito como las costuras. Ustedes saben que se está usando mucho. Esos estilos que tienen la costura. O la tela al revés también. Se ven muy padre. Y yo estoy enamorada de todo. Estas tendencias que no son para nada nuevas. Pero como que se van. Y luego como que regresan. Entonces sí. Y este color también. Me encantó. Agarré esta blusita de ahí. Es una blusita normal. Pero lo que pueden ver. Es que tiene la manga un poco más larga. Yo creo la normal sería como hasta aquí. Pero esta tiene la manga más larga. Que nos viene muy bien. Si queremos ocultar un poquito el brazo. Yo sé que muchas batallamos con que. Lo primero que nos engorda. Es el brazo. Entonces. Para que se vea más disimulada la situación. Ustedes saben que los básicos no nos pueden faltar. Yo siempre que ordeno un básico así. Trato de agarrar el negro y el blanco. Porque sé que lo voy a necesitar. Como agarré esta blusita. Que no es crop top. Pero es un poquito más larguita. Que si fuera corta. Me explico. Pero no demasiado larga. Creo que tiene un tamaño muy apropiado. Como si no quieres enseñar demasiado. O igual tal vez si eres alta. Te quede un poco más corta. A mí me encanta este material. Siento que se ve como muy femenino. Es como el que tiene como rayitas. Estoy segura que estas blusitas. No salen en más de 5 dólares. En la descripción les voy a dejar. Todos los links a estas prendas. Para que chequen si alguna les gusta. Y de paso chequen la página. Y espero y encuentren algo que andan buscando. Pues bueno muchachas. Eso ha sido todo. Ojalá y les haya gustado mucho este video. Que les digo que chequen la página. Y que encuentren prendas que les gusten. Yo estoy encantada. Me encanta este estilo. Me encanta que puedes adquirir prendas de moda. En tendencia. Con unos estilos padres. Que se están usando bastante. A muy buen precio. Chequenla y me avisan si agarran algo. O si ya han comprado. O si de las veces pasadas. Que les he enseñado por ahí en Instagram. O en el blog. O en el haul pasado. Si agarraron algo. Cuéntenme que agarraron. Y las veo en el próximo video. Muchísimas gracias por ver. Bye. Chau. 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 Chau.